Muy buenas a todos chales y bienvenidos un día más a mi canal Y hoy estamos en un nuevo footdraft Si, vamos a hacer un footdraft arcoiris Vamos a intentar hacer una plantilla totalmente descolorida Es decir, vamos a buscar if, leyendas, men of the match, totis Todo diferente y montar un equipo bastante decente para ganar Porque tendremos que jugar con él y ganar Que si no, ¿de qué sirve hacer un equipo arcoiris de mierda si no vas a ganar? Vamos allá, vamos a ver qué formación nos toca y voy a pillar la... 4-3-2-1, sí, suerte que me ha salido esa porque las demás no me gustan ni un pelo Antes de coger la formación os tengo que decir que el setup que os dije que haría lo haré Lo que pasa es que me faltan un par de cosillas y de aquí pronto os subiré el vídeo del setup Así que a ver qué capitán me sale, por favor, un toti no estaría nada mal ¡Como Messi! Me da un i que vamos a tirar por una BBVA Así que Suárez, men of the match, no estaría nada mal para el equipo arcoiris Bueno, sale el normal Vamos a pillar el normal y ahora un extremo izquierdo If no estaría para nada mal ¡Para nada mal! ¡Para nada mal! No me jodas, tío Y me sale Ronaldo de 98, toti Y tengo que pillar a Ney porque es que estoy haciendo un equipo arcoiris Toti ya lo tengo Pero, joder, no pillar a Ronaldo Es que, es que lo siento, Ronaldo La cuestión no es cogerte esta vez Si hubiera salido antes, pues te pillaba Pero, ah, toca a Ney Ay, con la tontería vamos con la MSN potente Vamos allá, ahora molaría un plata O un oro no reluciente Algo que no tenga Todo esto ya lo tengo Vamos, por favor, un oro ¡Oro, oro, 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 oro! No, el reluciente No me salen ni las palabras porque estos jugadores no los suelo coger Vamos con el huelle Huelle, 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 huelle ¡Plata, plata! Bah, oro no reluciente de la BBVA Me gusta, me encanta Mayo Por favor, un men of the match Es que hay poquísimos, tío Hay poquísimos men of the match Voy a pillar a Mertesacker Para que luego me salga una carta especial Que si pillo muchos especiales Pues luego no me saldrán especiales Y especiales que ya tengo No me interesan Como los ir No me interesan La cosa está chunga Aunque si saliera record breaker Pues estaría mejor Un record breaker Un record breaker Un record ¡Pollas, tío! Por favor, un men of the match Un record breaker Una leyenda Una leyenda sería perfecto, tío Una leyenda sería la hostia Una leyenda sería La leyenda no va a salir Tío ¡Toma! Un platita Ahí tenemos Anita, Renato, Lawal, Clef, Milton Voy a pillar a Anita Porque está chetado Por favor, una leyenda Sal, 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 sal No sale Tres cartas Si nos sale una carta diferente De las que tengamos Vamos a por otro food draft No, porque esto no es arcoiris Hay cartas diferentes Pero no es del todo arcoiris Venga ya, tío Por favor, una leyenda Una leyenda Una leyenda Una leyenda Una leyenda Un min de plata Un men of the match Una mierda Que no me sale nada, tío El record breaker El Peter Zetsch Record breaker ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no te va a salir, Robert? Me cago en la puta Yo tenía pensado Hacer un equipo arcoiris aquí Y jugarlo ¿No? O sea, pensaba que me saldría Pero no me ha salido Así que vamos a otra cuenta A ver si hacemos ese equipo Vamos allá a la otra cuenta Y por favor, quiero un equipo arcoiris Ahora sí, por favor Quiero muchas cartas diferentes Y quiero una buena formación ¿Repetimos con la 4-3-2-1? No, creo que sí voy a repetir Venga, va Vamos con esta Y quiero un buen capitán Como puede ser Messi y Totti ¿Otra vez Messi y Totti de primeras? Que pasa algo raro, eh Vamos a pillar a Benzema Sextoro reluciente De la BBVA Da química con Messi Y ahora Cristiano Y no estaría nada Mal y encima el de 96 Tenía que pillarlo Tenía que pillar a Ronaldo Como sea Porque sí Y lo necesitaba Y aquí Por favor Me quiero dejar de liar Y meterme aquí ¡Un héroe! ¡Un héroe! ¡Un héroe! ¡Un héroe! Esto es lo que quería ¡Un héroe! ¡Joder! Y encima argentino Que da química con Messi Es de una liga Que no da química con nadie Pero al ser argentino Con Messi sí que da Esto sí Ahora Modric Totti Modric Totti Ya tengo un Totti Pero Modric Totti Es Modric Totti Modric, 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 Modric Modric Esto pinta bien Equipo arcoiris Ahora un platita Bueno Vamos a pillar Cross Que da química Pero A ver si me sale un plata ¿Eh? ¡Un Plat Taif! Venga Un central Oro no reluciente No estaría nada mal No estaría nada mal No estaría nada mal Y encima Bezo Que es de la BBVA Y me viene bien Para la química Vamos Una leyenda Tampoco vendría nada mal ¿Eh? No, 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 no Una leyendita Ay, la leyenda Se resiste la leyenda Esto va a ser difícil Pero mejor que antes Está Mejor que antes Está Esto está claro Record Breaker No, tío Me sale el fetch normal Vamos a ver Lo que nos puede tocar Lo que nos conviene Una leyenda Un if de plata Un plata Un plata normal O ¿Qué más? Un Record Breaker O un Ben of the Match Una cosa de esas Estaría muy bien Me da a mí que no me va a salir En serio, tío Una leyenda ¿Qué os cuesta, eh? Asports Una leyendita Ahí la metes Y todos contentos Y esto no es lo que yo quería, tío Venga, venga Leyenda, 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 leyenda Leyenda, leyenda No va a salir Plata Ni plata, tío Jugador de plata Me vendría de lujo Y si es central Mejor Es que Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora no Ahora no Ahora no Ahora sí Ahora sí Ahora no Ahora no Última dos oportunidades Tenemos equipo arcoiris Por arriba sí hay arcoiris Pero por abajo falta un platita O un portero record breaker Como es Peter Zetsch Es muy difícil que salga aquí Peter Zetsch Y luego un plata Pero Nunca se sabe Cago en todo, tío Última oportunidad Para que me salga Algo diferente Si no me sale Lo hemos intentado No es arcoiris del todo La mitad, sí La mitad para arriba es arcoiris Pero Si aquí me sale un jugador De una carta que no tenga Jugaremos con este equipo Porque se podrá decir Que es arcoiris Pero si no La hemos cagado, tío La hemos cagado Por favor, por favor Una leyenda Un men of the match Un plata, tío Algo diferente Algo que sea bonito Barato No No me joda He estado a nada Tío He estado a nada Bueno, chavales Vamos a dejar el vídeo Por aquí Lo siento O sea, yo lo he intentado Pero no ha salido arcoiris Del todo Espero que os haya gustado Yo voy a intentarlo más Esto de hacer un equipo arcoiris Y si me sale Os lo traigo fijo Porque como que me siento En deuda con vosotros, ¿no? Porque la cuestión era Hacer un equipo arcoiris Y los he traído a medias Así que voy a intentarlo Y si puedo Os lo traeré Confiar en mí Bueno, chavales Dejo el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Comentar abajo Todo lo que queráis Darle a like a esao Importante Darle a like a esao Estoy subiendo muchos vídeos Así que agradecería Muchos likes aos En todos estos vídeos Que estoy subiendo Y por favor También suscribiros Me quedo sin aire ¡Nos vemos! Hasta la próxima Próximo vídeo El elegido Sois muy pesados Lo sé Lo sé Que tengo que subir el elegido Y ojo Cuidado que hay una sorpresa Porque he fichado un jugador